El Patronato de la Casa Hogar del DIF organizó en el lienzo Charro de Jalapa la Feria de Escaramuzas, en la que participaron diversos municipios del Estado, esto con la finalidad de recaudar fondos para los pequeñines que habitan en la ciudad asistencial Conecali. Los pequeñines de Conecali agradecieron el apoyo del público antes de iniciar con la fiesta de la charrería. Al presentarse las adelitas hicieron la oración de la escaramuza, en la que pidieron para que todo se desarrollara sin incidentes. ...están conmigo, mi caballo, mi bar y mi sombrero. Vengo a pedirte señora, que me acompañes en cada una de mis rutinas, así como te pido que hoy tú vengas a cabalgar conmigo. Señora, tú sabes que mi vida es tan feliz, pero no temes, señora tú estás conmigo. Te pido por mis hermanas adelitas, que juntas hacemos de la fiesta un gozo, y tú señora, te sientes orgulloso. Con sus vestidos multicolores, el sombrero bien puesto y su vara en mano, las adelitas ejecutaron coreografías, donde demostraron el control que tienen en sus caballos y una coordinación perfecta en esta feria de escaramuzas. ¡Bien! 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 reportó para el calor político tv maría viveros de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad